Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Un placer saludaros en esta bonita tarde de verano aquí donde estoy yo. Espero que tú también estés bien por ahí, por donde estás. Bueno, hoy te voy a hablar de lo que es el post perfecto para iniciar una conversación con bots en Facebook. Y esto es solamente para los que quieran monetizar los posts. Existen muchas formas de hacer posts. Posts largos, cortos, posts curiosos, posts divertidos, posts de un montón de cosas. Con vídeo, con imagen, con solo texto. En fin, hay muchas formas de hacer un post perfecto para Facebook. En este caso, yo te voy a hablar de cómo hacer un post perfecto para iniciar una conversación con los bots y que tú puedas más adelante, junto con el vídeo que ya te envié la semana pasada de cómo monetizar o cómo trabajar tu perfil para monetizarlo. Bueno, pues tú lo juntas con este otro vídeo que es hacer los post perfectos y vas a ver cómo tus conversiones van a empezar a subir. Los post perfectos, a mi gusto, ¿eh? Yo he testeado muchísimos post, un montón, y la verdad es que me han dado muchísimo más resultados los posts largos que los posts cortos. No es que los cortos no funcionen. Sí funcionan, sí funcionan. Funcionan muy bien además, pero tienen que estar estructurados de la manera en la que te lo voy a decir ahora mismo. Mira, el post perfecto para publicar en Facebook con fines de monetización, no con otra cosa. Si tú vas a postear cualquier otra cosa informativa o para que la gente esté al tanto de algo o lo que sea, no te hace falta seguir esta estructura. Pero si los vas a usar para monetizar, es altamente recomendable que utilices la estructura que te voy a poner aquí mismo. Mira, tenemos que el post tiene que contar una historia y la historia empieza desde el principio con un me acuerdo que, o creo recordar, o en aquel tiempo, o hace unos meses. Tienes que ponerle un marco temporal. Esa es la historia. Luego tiene que contar con deseos externos, con deseos internos. Tiene que haber una pared o un problema, una epifanía que es el descubrimiento, un plan, un conflicto y luego poner los logros y resultados. Esta es la estructura. Historia. Me acuerdo que deseo externo. Todo lo que quería era. El deseo interno, pero lo que de verdad quería era. ¿Ves? Aquí hay como que si fueran iguales, pero en realidad no son iguales, porque el deseo externo casi siempre es, por ejemplo, quiero ganar mucho dinero. Pero ese no es el deseo real. El deseo interno es, quiero ganar mucho dinero porque esto me va a dar, bla, 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 bla. Ese es el deseo interno. Luego viene una pared que es, vas contando aquí la historia, dice, desafortunadamente, no pudiste cumplir con tu deseo por algo. La epifanía, cuando te das cuenta de que realmente sí puedes. El plan, lo que hiciste para llegar al resultado. El conflicto que se da cuando tú crees que el resultado está hecho, pero no está hecho. Y luego al final ya los logros y los resultados. Finalmente yo, fíjate la estructura. Finalmente yo, deseo externo, pero lo más importante, deseo interno. Esta es la estructura que tiene que tener un post para monetizar en Facebook. Puede ser largo o corto. Vamos a ver un ejemplo para que te quede muy, muy claro. Mira. Historia. Me acuerdo que... Tienes que recordar que aquí está el me acuerdo. Me acuerdo que me desperté después de estar toda la noche poniendo mis ofertas en todas partes para conseguir tráfico. Deseo externo. Todo lo que quería era ser capaz de conseguir al menos 100 dólares diarios o pesos o euros o soles o quetzales o como sea tu moneda. Porque entonces podría pagar todas mis facturas. El deseo interno. Pero lo que en realidad quería era estar orgullosa de mí misma por tener algo que mostrar por mis esfuerzos. Esto es súper común. La gente siempre cuando nos ve trabajando frente al ordenador con Facebook, con Twitter, con blogs, nos dice pero estás jugando, ¿qué estás haciendo? Entonces el deseo interno es estar orgullosa de mí misma por tener algo que mostrar por mis esfuerzos. La pared. Desafortunadamente, el tráfico que conseguí convirtió en ninguna venta. Aquí hay un error. El tráfico que conseguí no convirtió en ninguna venta y empezaba a perder la esperanza. Esa es la pared. La epifanía. Entonces me di cuenta que podía calentar el tráfico con historias poderosas. Plan. Empecé inmediatamente a usar una historia. Historias sencillas al principio y no tengo un gran cambio en mis conversiones. Conflicto. Pero aún quedaba un problema. Me tomaba días hacer una historia porque no tenía una estructura o un plan. Después de lograr si los resultados. Ojo que esto es lo más importante. Después de tomar el X, Y, Z, el curso, el entrenamiento, el plugin, el software, la dieta. Finalmente estaba en camino de hacer 100 diarios o lo que tú hayas puesto como deseo. Pero lo más importante y viene el deseo interno. Sentirme orgullosa de mí y de mi trabajo. ¿Ves? Esta es una historia sencilla que sigue todos los pasos que hemos visto aquí. Me acuerdo, todo lo que quería, bla, bla. O sea, que en realidad es historia de deseos externos, internos, pared de epifanía, plan conflicto, logros y resultados. En este orden casi siempre. Alguna vez sí que se pueden cambiar el interno arriba y el externo abajo. Pero habitualmente lo normal es esta estructura. Aquí tienes la estructura completa. ¿Ves? Todo. Todo tiene una secuencia. Todo está hablando de manera fluida. ¿Ves? ¿Cómo vas a trasladar esto a un post? Pues muy fácil. Mira, te voy a poner ejemplos. Aquí. Este es un post larguísimo. 5.000 dólares al mes y lo odiaba. Eso es lo que solía hacer cuando vendía consultorías a clientes offline. Ingresos recurrentes, todos los meses, un equipo que se ocupó de la mayor parte del proceso, bla, 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 bla. Ya lo puedes ceder tú si quieres. Viene todo el proceso, la epifanía y todo. Y luego viene al final, escribe fulanito de tal a continuación y te enviaré detalles. Escribe fulanito de tal si eres una persona de acción. Y así tú logras que la gente interactúe contigo porque lo importante cuando estamos trabajando con los perfiles, con los bots y tal, es que la gente interactúe con nosotros. Si no interactúan, no vamos a conseguir resultados. Mira, este es otro de Roberto Gamboa, seguramente que lo conoces. No sabes por dónde empezar a crear tu primera campaña de anuncios en Facebook e Instagram Ads. Quizás has probado a tu manera, no has tenido resultados, bla, bla, bla. Es frustrante pasar horas probando. ¿Notas? ¿Ves que está el patrón? Es frustrante pasar horas probando porque seamos realistas. Todo el mundo habla de lo bien que funciona, bla, bla, bla. Yo también he pasado por eso. ¿Ves? Está la misma historia, pero invertida. O sea, él ha empezado con los problemas, con la pared. Ha empezado aquí. Luego se ha ido a la historia de yo también he pasado. Vienen los deseos que él ha puesto. Aquí va usted, él va por ahí. Después de haberme invertido mucho dinero y haber probado muchas estrategias. ¿Ves? Está siguiendo la misma estructura. Después de haberme pasado todas las horas, bla, bla, bla. He reunido este conocimiento y he creado un sencillo curso. Aquí está el descubrimiento. Esta es la epifanía. Y aquí ya está la llamada a la acción. Tienes acceso, bla, 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 y te promete una cosa. Bla, 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 bla. ¿Ves? Aquí está la respuesta. Momentos. Shares. Aquí tiene una imagen. Este post tiene un video aquí abajo. No está capturado. Y esta tiene una imagen. Pero si te fijas la estructura, es la misma. Es un post largo. Son post largos. Este tiene más emoticonos y cositas. Este tiene menos, pero la estructura es la misma. En este voy a poner otro que yo misma he hecho. ¿Ves? Es este, la estrategia de la forma, bla, bla, bla. El video, bla, bla, bla. Te estoy explicando cómo es. Hay bastante interacción. Hay bastantes shares, bla, bla, bla. Y este es el post entero. Mira qué largo es. Es larguísimo. Bla, bla, bla. Objetivo inicial, bla, 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 bla. Y ya está. La llamada a la acción. Prueba estos anuncios de bla, 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 bla. Son largos y funcionan. A mí me funcionan más los post largos que los post cortos. ¿Ves? Te voy a poner un ejemplo de la misma estructura, esta estructura, pero con un post cortito. Mira. este es un post basado en historias que es esto, contar historias basado en historias, pero esta va a ser con entretenimiento, mira, encabezado parece que todo el mundo está tratando de reclutar gente para inventar en su cripto cosa en el tren de momento en su cripto blockchain, en su criptomoneda en su ICO en su yo que sé, en lo que tú quieras ¿vale? el cuerpo desgraciadamente ninguno de ellos tiene idea de cómo atraer el interés y el tráfico para unirse a su programa, a este programa de arriba y el cierre, si solo supieran que pueden fácilmente aprender todo lo que está dentro del nuevo curso de mi amigo llamado plan de tráfico comenta plan de tráfico y te enviaré un PM, un direct link o un mensaje privado con el link este es cortito es muy sencillo pero también tiene la historia, tiene una historia ahí desgraciadamente, ninguno de ellos tiene idea de cómo atraer tráfico y gente interesada para unirse a su programa aquí está el problema ¿ves? y aquí la epifanía si supieran que se puede hacer fácilmente trayendo esto aquí que esto es los logros y los resultados ¿veis? ahí está el conflicto todo el mundo está tratando pero no lo consiguen ¿ves? es muy sencillo como ves no es tan complicado hacer un buen post una vez que ya tienes esta estructura porque ya te lo estoy dando hecha simplemente tienes que rellenar los huecos tal como los hemos rellenado aquí y tal como has visto que lo hacen estas personas estas personas incluyendo yo misma yo también hago este tipo de post cuando se trata de hacer ventas con Facebook con post post este es un post promocionado este es un post no promocionado y esto es en grupos no es tan promocionado pero funciona igual funciona lo mismo si pagas que si no pagas aquí yo quería hacer un inciso porque cuando tú pones un post esto es siempre cotilleo para los que no saben que es cotilleo el chisme es un no tiene nada que ver con el con el tema pero se me ha ocurrido ahora porque me han acusado muchas veces de hacer spam y yo aquí si tú pagas publicidad y te apareces en 20.000 muros no eres spammer pero si no pagas y lo pones como este en montones de sitios entonces eres spammer aquí ser spammer o no depende de si pagas o no es una cosa muy graciosa bueno eso era simplemente contártelo porque me ocurrió hace muy poquito vale entonces eso de spam o no spam depende de de cómo se tome pagas no eres spam no pagas eres spam en fin el caso toma en cuenta todo esto para hacer tus posts largos que son estos o cortos que son estos un encabezado un cuerpo y un cierre en el encabezado lo que está tratando de hacer la gente el cuerpo aquí viene mayormente el problema y en el cierre viene ya lo que es los logros y los resultados con este y el otro video que te envié la semana pasada seguramente podrás ver una diferencia sustancial trabajando con tus perfiles todavía estamos trabajando con perfiles no hemos trabajado fanpage ni hemos trabajado publicidad de pago nada todo con los perfiles pues todo esto y más lo vas a encontrar en mi curso smart bots donde te voy a dar muchísimo más de lo que estás viendo ahora de cómo monetizar tus posts con facebook tanto orgánicos como de pago veremos las dos vertientes y podrás monetizar de una manera sencilla sin ser spammer de una manera cálida para que la gente se sienta identificada contigo y tú podrás evidentemente sacar ganancia que de eso se trata el curso de cómo sacar ganancia trabajando con los bots correctamente en facebook bueno te lo voy a dejar hasta aquí espero que te haya gustado el vídeo que lo pongas en práctica sobre todo y apúntate al curso si no estás apuntado aún estamos en preinscripciones pero en septiembre cierro la preinscripción los que están preinscritos tendrán precio especial bonos especial que no tendrá la gente que ya no esté preinscrita aquí abajo tendrás el enlace para la preinscripción y nos vemos en el siguiente vídeo de la serie cómo trabajar ofertas prohibidas en facebook con los bots de facebook se despide de tibete romerito te envío un saludo un saludo muy grande siempre equivoco esa palabra perdona un saludo muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la siguiente marketer